¿Qué tal amigos de Cancha, del periódico El Norte? Nos encontramos en una videoconferencia, videollamada con el señor Carlos Jaras Aguirre. Es Jaras Aguirre, ¿verdad? Aquí en Monterrey decíamos mucho Jaras Aguirre. Fue entrenador de los Rayados en 1999, una etapa muy contrastante con la que vive Rayados actualmente en cuanto a la salud deportiva y la salud económica, la salud financiera, señor Jaras Aguirre. Antes que nada que nos diga cómo está en Paraguay, cómo está la situación de la pandemia, en qué localidad se encuentra usted, antes de que comencemos la charla de lo que pasó hace 21 años con usted aquí, con los Rayados del Monterrey. Bueno, un cordial saludo entre nada a toda la afición de México, a la región montana. Cordial saludo, mucho gusto, encantado de saludarles a todos ustedes. Y estamos en la fase 1, hoy, el lunes empezó la fase 1 de la pandemia acá, que vamos a ver cómo está reaccionando, la gente empezó a salir nuevamente y estamos saliendo por grupos. Bueno, en México lo conocemos, es un histórico del Cruz Azul. Estaba dirigiendo, recuerdo, por ahí en la primera A, o acaba de terminar usted su etapa con el Cruz Azul Hidalgo y llega a los Rayados del Monterrey. Es donde me gustaría presentarlo, llega a los Rayados del Monterrey, entrenador de los Rayados del Monterrey, del equipo que se salvó de no descender el 9 de mayo de 1999. Quisiéramos saber, porque hablamos siempre del Alvin Pérez, de Chabrán que inicia la jugada con el abuelo Cruz y, bueno, la culmina Sergio Pérez. Pero vamos a hablar de Carlos Jaras ayer, ¿cómo llega usted a Rayados? Que en ese momento, recuerdo que a mi guía varón no quiso agarrar el equipo, varios no lo quisieron agarrar y llega Jaras ayer a tomar un proyecto que, como decíamos ahorita, estaba por todos lados muy complicado, una papa caliente decíamos, decimos también por acá en México. Bueno, la verdad que en ese entonces estábamos nosotros trabajando, Nacho Flores, el finado, estaba trabajando con la tercera división en México, y yo estaba trabajando con la primera profesional, o la primera A en Hidalgo. Y terminamos, creo que terminamos el torneo ya y en una oportunidad Guillermo de Hoyos, creo que era el vicepresidente de Monterrey, Guillermo de Hoyos le habla al licenciado Álvarez, a Billy, y le pregunta, porque creo que Trujillo dejó el equipo, y le pregunta si tenía candidatos ahí trabajando en Fuerza Menor, pero a técnico y el licenciado, yo creo que aquella vez nos recomendó a mí y a Nacho, y con tanta buena suerte que nos fuimos a hacer la hombrada y sacar ahí, salvar el descenso, participar en la Copa Libertadores, convertirnos en el primer equipo mexicano que ganó en el Nacional, en el Centenario. Impresionante, a mí me impresionó mucho la afición, la afición de Montana, y más la de Monterrey, porque a la medida que íbamos avanzando y tratando de zafarnos del descenso, la gente estaba apoyando permanentemente, un día antes de jugar con Puebla, que era el último partido, yo he visto que la gente, hasta misa, el cura, todo el mundo, todo el mundo participando, pidiendo que se quede enrayado, que no se vaya, y eso a mí me llegó mucho, no puedo olvidar. ¿Cómo fue que usted se decidió, lo vio como la oportunidad de dirigir en Primera División, sea cual fuera el costo, porque también no haber podido salvar el equipo, aunque no hubiera sido su culpa, porque el momento era complicado, pero también se marca en esos momentos, ¿qué fue lo que usted lo motivó a decir? Sí, sí, voy y salvo el equipo, voy a intentar salvar ese equipo en una plaza, que como dice usted, pues es muy futbolera, con una afición que se entrega al 100%, pero que también pudo haberlo cuestionado. Yo no tuve problema, yo estábamos trabajando, era soldado de Cruz Azul, estábamos ahí a las órdenes siempre, y era una oportunidad también, las oportunidades están hechas para ser aprovechadas, y yo pienso que cuando la oportunidad se encuentra con una buena preparación también, el resultado es éxito. ¿Qué fue lo más complicado? Porque, bueno, usted llega, se da la renuncia, o el ya no seguir de Pepe Treviño, incluso por ahí en un juego previo hubo lágrimas de Sergio Alvin Pérez, ¿qué fue lo más complicado para usted? Porque había problemas económicos, pero lo emocional de los jugadores, ¿qué fue lo que más usted cuando llegó dijo, lo primero que hay que arreglar es esto? Yo creo que un jugador que desciende, a lo mejor su cotización baja mucho, un jugador que está siempre como ganador, la cotización siempre va a ser un poco más, pero yo siempre soltó, estaba Bob Moas, estaba Obledo Gastón, estaba Tony, estaban gente de experiencia, mucha experiencia, y hablábamos, claro, mirá que está el juego nuestra, el prestigio, ¿verdad? El prestigio bien ganado, porque ellos sí se ganaron el prestigio, y tenían que cuidar un poquito también, concientizamos eso y cada uno hizo su, como te dije, cada uno hizo su trabajo, yo creo que conscientemente cada quien hizo su trabajo, y la afición y los directivos que siempre estuvieron apoyando permanentemente, se hizo un gran grupo, eso sí, se hizo un gran grupo, y todo el mundo con la misma, en la misma sintonía y con la misma intención de hacer, de que Rayado no se vaya. Llega ese día el 9 de mayo, señor Jara Zayel, y ¿qué fue lo que, si nos puede narrar un poquito cómo fue su día, ese domingo 9 de mayo de 1999, que la ciudad, hasta el equipo, la afición del equipo contrario, pues apoyando a los Rayados? Y ese día yo me pesé y ya perdí 7 kilos, para esa fecha, y dije yo no, la preocupación y todas esas cosas ya, también había sido, me hizo efecto, yo no, yo estaba aparentemente tranquilo, pero me pesé, justamente me pesé, dije no puede ser que en dos meses estemos perdiendo tanto, no, era preocupante, era preocupante, inconscientemente, dije yo, pero sí, pero estábamos bien, yo estaba muy tranquilo, porque el equipo estaba consciente, el equipo estaba, estaba bien compacto, era un grupo de amigos, y cuando sucede eso, el técnico debe estar tranquilo, porque es mucho más difícil ganarle a 11 amigos, que a 11 estrellas. Entonces esa tarde, esa mañana, amanecieron con muchas ganas de hacer bien las cosas, los deberes, y ahí se aplicó al máximo, se aplicó, afortunadamente, se favoreció bastante también, porque llegamos al gol muy temprano, también nosotros primero llegamos al gol, y ya con eso teníamos más tranquilidad, y en fin. De las cosas que los aficionados o la prensa no vimos, cómo festejaron, los títulos se festejan, pero también logros como el mantener la categoría, también se festejan, ustedes internamente, profe, cómo lo festejaron, el vestidor, o después con alguna cena, una comida. Cada uno con la familia, pasamos ahí, nos retiramos todos, con el deber cumplido, tranquilo, creo que esa noche, yo esa noche pasé con Nacho y su familia, y mi familia, estábamos ahí en el departamento, nos sentamos a charlar bastante, nos relajamos, porque era el momento de relajarse ya, porque antes no podíamos estar relajados, siempre estábamos pensando en qué vamos a hacer, qué se puede agregar, en fin, un montón de cosas, siempre tratando de pensar en el equipo, ahí nos dio la tranquilidad, ya estábamos con el deber cumplido, nosotros al menos que vinimos de México para eso, porque iba a ser muy malo, si de repente entregábamos malas cuentas, nosotros también ahí, y me iba a sentir muy culpable, íbamos a ser los culpables directos. ¿Pero Monterrey qué lugar ocupó en su corazón, o ocupa en su corazón, o en su mente? Después de Cruz Azul en México, después de Cruz Azul, Monterrey, ya después vino Toluca, que también una vez peleamos por el título, estando yo con Juan Ferrero en la dirección técnica, peleamos el título con Aurelia, pero sí, en ese orden, Cruz Azul es porque yo nací ahí, me formé, crecí, un montón de cosas, somos amigos. Ya no siguió usted, leí por ahí en los archivos, se venía el cambio ya, el señor Memo de Hoyos ya hablaba de que su puesto no sería, no estaba seguro, porque venía esa transición administrativa, ya no dependería de él. ¿Usted le hubiera gustado seguir? ¿Hablaron con usted? ¿Qué fue lo que pasó para que usted ya no siguiera con el Monterrey después de esa temporada? Bueno, nosotros estábamos conscientes que vinimos a ayudar al Monterrey, y por esa amistad que había entre Guillermo de Hoyos y Billy Álvarez, yo creo que por ese lado nosotros fuimos los elegidos para ir a trabajar, y eso se entiende que una vez cumplido, o sea, terminando el compromiso, automáticamente teníamos que regresar. Y salva al Monterrey, y luego viene una transformación administrativa, el equipo ya lo toma después Hacienda, y se lo cede el control de administración a FEMSA, y pues desde entonces Monterrey comienza una progresión, que lo tiene ahorita ya con títulos internacionales, con más títulos de liga, ¿ha seguido usted ese Monterrey? Pero sí estamos en contacto y trato de seguir. Sí, Monterrey hizo, de ahí en adelante hizo un buen, bien trabajo, tiene un estadio, he visto que se hizo un estadio hermoso, en fin, yo creo que está trabajando muy bien. Siempre Monterrey está en junio, cumple 75 años de haber nacido, y usted pues su nombre está ahí, tanto en el triunfo, aquel en Uruguay, que es el primer equipo mexicano que triunfa el visitante en la Copa Libertadores, y fue bajo su mando, y pues el que se salva la categoría del equipo, un mensaje para la afición, directivos, para la familia en general de Rayados, de parte de Jaras Ayer, el entrenador que salvó a los Rayados hace 21 años. Y mis congratulaciones, antes que nada, por el aniversario que viene en julio, que llega en julio, mis congratulaciones, felicidades, deseándole siempre a la institución, éxitos permanentes, y ahora me estoy enterando que fue el primer equipo que ganó en Copa Libertadores, pero yo me enteré allá en Uruguay que era el primer equipo que ganaba en el centenario, el primer equipo mexicano que ganaba en el centenario, pero qué bueno, qué bueno que estamos ahí, dejamos huella, un saludo para todos, deseándole lo mejor a todos, muchas bendiciones, y que esta pandemia pase lo más rápido posible para ver siempre al fútbol mexicano, que yo lo tengo siempre en el corazón. Muchas gracias por esa entrevista, para nuestros lectores de cancha, la sección del periódico El Norte. Un saludo hasta Paraguay. Gracias, muy amable. Un abrazo.